¡Hola! ¡Hola, puchis! ¡Hola, cuqui! ¿Cuántos tiempos? ¡Ay, muchis! ¡Dame besis! ¡Venga! ¡Puch! ¡Puch! ¡Ay, qué nervios! ¡Que mañana es el Festival de Eurovisión! ¡Ay, Eurovisión! ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Qué abuela de Eurovisión! ¡Ah! ¡Venga! ¿Dónde es? Esa es de los relojes. ¡Ah, de los relojes! ¡De chocolate! ¡Ah, claro! ¡De chocolate! ¡Ah! ¡De chocolate! ¡De chocolate! ¡Ja, ja, ja! Tía, este año tengo una corazonada. ¿Te juro? Aquí. Tengo un presentimiento. Aquí. Verás, estoy segura que este año vamos a ganar. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, a nosotras ganamos siempre. Dinero, digo. Pero yo me refiero a que ganamos Eurovisión. Bueno, pues a ver. Y si no ganamos, pues hacemos como Rajoy. Repetimos las votaciones hasta que ganemos. ¡Vale! Bueno, y eso que cada vez está más difícil, porque Eurovisión ahora es como tu chorbia agenda, que ya entra cualquiera. ¡Ay! ¿Sabes? Está Israel, está Australia. Es que es todo. ¡Venga, venga, ahí está! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues chicas, que no hay que ser estrecha de Gibraltar, hay que ser así. Pero bueno, es verdad que en Eurovisión es que ya entra toda, ¿eh? Porque este año acaba la artista, que no son ni humanos. ¿Qué dice? Fíjate, jura. Mira lo que ha hecho el representante de Italia. Si te gusta, copiarle. Porque si quieres ser original, no pongas una bambina, pon un gorila y hay la harina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es súper guay este baile. Es que me gira la silla cuando muevo los brazos. ¡Ay! Espera que te voy a buscar. ¿Esto por qué es? Espera que te voy a buscar. ¿Pero esto por qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, aquí! ¡Ahora estoy volviendo! ¡Hola! 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 ¡Tengo huevos! ¡Tengo huevos de un lado! ¡Pajaritos de María Jesús! ¡Hola! ¡Está como aquí! ¡Caís a los pobres! ¡Ay, qué asco! ¡Date agüita! ¡Aguita la casa de Isla! ¡Por favor! ¡Ay! Es como aquella vez que te fuiste al baño de los pobres en el avión. ¿Te acuerdas? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, me encanta el baile este, porque es como la postura de la grulla que hacemos en el yoga. ¿Te acuerdas cuando vamos a yoga? Bueno, también es la postura de la pinza. La hace mi chica cuando tiende la ropa. ¡Paz! 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 Pues mira, no sé, italiana... No ves si en Italia se pilan lo más los chicos. Porque son metros sexuales. Intentan pillar con todo lo que se mueva en el metro. Bueno... Y lo consiguen, porque en italiano todo suena apasionado. Mira, ya verás... Amore, Arrivederci, Dolce Gabbana, Valentino Ferrari... ¡Ay, ay! ¡Valentino Ferrari, por favor! Para, para, para... Que ya estás creada. ¡Me pongo malísima! ¡Me pongo súper vulgarito! Bueno, a mí no es mal que tengo a mano un buen harro de Agua Fría, que es la actuación de Portugal. Que se lo vamos a perdonar porque siempre los alto es points. Pero su canción es más triste que el saldo de una cuenta de un pobre. Eurovecinos, tened en cuenta esto el año que viene. Para, fa, fa, fa. Si tu canción no es muy festivalera, deprimirás a Europa entera. ¡No! Yo sé que no se ama sozinho, tal vez devagarinho possas voltar a aprender. Este portugués, qué aburrido es. Por favor, bueno, cuidado, porque dicen que podrías tener uno de los favoritos. ¿Será que tiene Madeira de ganador? No sé, Madeira tiene, su canción es un palo. Eurovisión tiene que ser alegre, jovial, divertida. Que ya lo decía Rosa de España ese día. Y una divina celebration. ¡Fin de la cita! Ay, cita, cita tú, pero vamos, se lleva sin negar como España sin ganar. Aunque bueno, este año desde luego tenemos más posibilidades de ganar que Montenegro. Porque ya lo han eliminado. Y es una pena, porque prometía un montón. Tenía un look ideal. Mira, lo podéis imitar, fíjate. ¡Fa, fa, fa, fa! Si quieres ser el rey de la fiesta, lleva una trenza como esta. ¡Suscríbete! 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 Te lo juro por tapeando, o sea, Especial Eurovisión.